Pienso en ti Entonces empezamos con la de... Regálame todo tu amor Va, va, ¿listas? Va Venga Te regalo una promesa que hoy quiero cumplir Del milagro de la vida Que ahora vivo para ti Somos cómplices de sueños Aventuras y promesas Por cumplir Hoy camino junto a ti Sin tocarte y sin mirarte Hasta incluso sin hablarte Eres aire que me envuelve Y duerme en mi corazón Ven y regálame todo tu amor Regálame un beso Que me lleve hasta el sol Que no sepa de dolor Que me cure el corazón Ven y regálame un sueño amor Tú eres a quien yo quiero No me tengo ya a buscar Tú eres mi otra mitad Contigo la vida es Amor un sueño Ah, también te ha symbolic Au, ah, 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 ah ¡Vamos! ¡Eso! Pienso en ti ¡Pienso en ti! ¡Pienso en ti! Espera en ti